Arreglarte en un momento, si es posible, con Beat Sensitive Touch recorta con suavidad el vello de tus zonas delicadas, sin riesgo de cortes y resultados increíbles, para tus cejas, cambia el cabezal para recortar y dar forma, en una bris y cerrar de ojos, Beat Sensitive Touch Gracias por ver el video